Confieso que sufrí, que sufrí mucho, la vez, todas las veces que me pusiste el cuerpo, no solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres, como cayeron en tus enredos. Nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas, qué te dan, qué te dieron ella y que yo no tenía. Porque no nos hagan los pendejos bien, yo todo lo humanamente posible te lo doy. Y lo sabía. Ahora bien, ¿cómo carajos le haces para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, hijo de la chingada? Ahora los sueños tenemos, cha, 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 ahora los sueños tenemos. Cha, 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 pero el consuelo siempre nos queda, que es cierta gracia que Dios creó. Algo más bonito es de otra sin nada, entre los sueños dale para un diablo. Ahora los sueños tenemos, cha, cha, cha. Que dicen feo se llama Diego, pero su decisión te conquista al cancón, ya en mamá. Que dice feo se llama Diego, pero su desea te conquista blanco y hermano. ¡Ahora! ¡Me creo! ¡Me creo! ¡Me creo! ¡Ya, ya, ya!